Hola Houston, espero que los encuentro muy bien y espero también que esta semana laboral sea un poquito cortico para algunos de ustedes como termine con la Navidad. Hablando sobre las condiciones del pronóstico del tiempo, no esperamos una semana muy activo, algunos chubascos leves y aislados hasta temprano el lunes y después de eso una semana seco y soleado. A ver si están sorprendidos, vuelve el calor con creciente temperaturas y creciente humedad hasta la Navidad. Vamos a empezar la semana con mínimas en el rango de los 40 grados, así que muy cerca del promedio para esta temporada, pero ya para el jueves volvemos a los 50 y a partir del viernes para el viernes, sábado y domingo mínimas en el rango de los 60 grados, así que mañanas calurosas, casi 20 grados encima del promedio para esta temporada, máximas, miramos a ver qué pasa aquí también. El lunes un día fresco con máximas en el rango de los 50 grados, tipo 8 grados por debajo del promedio para la máxima que es 65 grados, pero ya para el martes y miércoles volvemos a los 60, para el jueves y viernes a los 70 y ya para la Navidad y el domingo en el rango de los 80 grados, así que ya va a empezar a volver el calor, pero no vamos a ver mucha lluvia, un poquitito de lluvia con los chubascos aislados que vamos a ver temprano por la mañana el lunes, pero ya a partir de mediodía el lunes, condiciones secos para el martes, el miércoles, el jueves, ya hasta la Navidad por el fin de semana, así que quizás condiciones que no querían para la Navidad, pero una máxima de casi 80 grados con condiciones secos y soleados, hablando sobre los extremos o los récords para la Navidad, es probable que rompemos el récord para el día más caliente de la Navidad. La máxima en este momento para el récord ocurrió en el 2015 de 83 grados, estos son los récords del aeropuerto de Bush, el día más frío de Navidad, uy, 11 grados, gracias a Dios, no vamos a estar así tan frío, el día más lluvioso, más de pulgada y media en 1982 y nunca hemos tenido una Navidad blanca aquí en el sureste de Texas. Su pronóstico extendido para el sureste de Texas, después de un par de días fríos, mírenme la belleza que nos espera esta semana para la Navidad, creciente temperaturas, bastante sol y casi 80 grados para el sábado. Les deseo una feliz Navidad para ustedes, sus amistades y familiares y nos veremos como siempre muy pronto.